qué tal amigos en esta ocasión vamos a hacer una grabación diferente vamos a grabar desde el bicicleta en el recorrido que vamos a hacer desde el área recreativa de las doblas que partimos subiendo hacia lo que es la junta de los ríos después bajamos de nuevo hacia el aparcamiento para ello nos vamos a servir como veis de nuestra bicicleta y además de la pequeñita cámara de acción la GoPro aquí en la cabeza hacemos una toma muy simpática en ocasiones la bajamos y la ponemos vamos con ella en las manos vaya a ver qué bonitos los pesajes que se ven a través del recorrido vamos a hacer en esta ocasión espero que os guste no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video